La difícil y yo espero su mensaje Vamos a la fiesta de lomitos chicos Vayan preparando No, no, pará, pará Porque todos estos que están detrás de cámara Que después vienen que quieren probar Vayan habilitando la billetera Porque nosotros vamos a hacer Una venta de lomitos acá Así que El lomito completo Dos quinientos estamos sacando acá Dos lucas quinientos Dos lucas y media Te lo llevas completo Te lo llevas completo Capaz comen dos Comen dos, sí, comen dos Además lo hicimos nosotros No lo hizo cualquiera Sí, claro Es hecho por estas manitas Escuchame una cosa Claro Mirá lo que es esta pieza Mirá lo que es este Este delfín de agua dulce Ah, ah, uy ¿Qué es eso? No, no, la imaginación Que tiene este equipo es impresionante Es un hermoso cordón de lomos, gente Estamos a ver tips Para que rinda el lomito Porque es caro Es caro Yo me lo voy a envolver Tipo cual Cual boga Acá tenés, mirá Una Duster 2010 Full más o menos Mismo valor Mismo valor Pero bueno, es generoso Es generoso que es lo bueno ¿Viste? Porque está bien ahí Lo puedo acostar, cara Acóstalo, acóstalo Es como un delfín, de verdad Es un delfincito Escuchame una cosa Igual te digo una cosa Lo podés hacer con lomo Lo podés hacer con algún otro corte Te digo que Algunos un cuadril a veces va muy bien Si lo golpeás un poquito Yo te digo una cosa Más de uno Me ha vendido Lomo Cuadril por lomo Te lo digo Yo a vos que he colgado tu lomo Ah, no, eso no se hace Tu lomo no era lomo, loco Ah, viste Tu lomo no era loco Viste, porque le peten Jamón, queso, huevo Y es muy difícil darte cuenta Mirá que el perro Pierde la maña Pero no me cojo Me ha vendido Cuadril por lomo Sí, sí, sí Loco No, ya viste Cuando decís Qué rico me voy a comer un lomito Y es tipo Ah, no, no Y te viene todo el pedazo de carne Y decís O peor Que es finito así Que parece una radiografía Una chocotorta No tiene carne Y te ponen No, no, no Tremendo No ha pasado Bueno, este no va a pasar eso Este no va a pasar Yo voy a cortar Lomitos así Como medio al bies Ah, no lo cortás tipo A lo largo Lo cortás tipo ¿Por qué? Trato de buscarle la veta Para que quede un poquito más largo Y ahora lo vamos a martillar un poquito Para darle mayor superficie Bien O sea que Te digo una cosa De un lomo come mucha gente Me vino como un Sí Yo creo que ese lomo Tranquilamente sacás Diez sanguchitos Eh, bueno Soy generoso Soy generoso Bien, bien, bien Soy generoso Y esta puntita La voy a cortar a la mitad Bien Muy bien Y acá ya Vamos a rendir Y el tip acá es La clave acá es El golpeteo El traqueteo Bien ¿Qué pasó? El traqueteo Bien Claro Muy bien Metele un traqueteo No, no, no Chico, contérense Está bien, no, está bien Me gusta como está Lo que hace que no sienta ese sonido ¡Ay! ¡Gimena! ¡Bueno! ¿Qué me digas? Es cuando se te queda el renoce Que tenés que empujarlo Bueno, ahí, mirá Papeles, estos papeles lindos Estos papeles hermosos Que compras en cualquier papelera A veces en supermercados También los venden Se llaman Folex Separadores ¿Aún otro nombre Que se les ocurra? Folex, folex Folex lo dijimos Folex lo dijimos Gracias Domingo Lámina 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 Paso Paso Si no tenés este Domingo es de años, mil años Que la gente no tiene ni idea O sea, la gente joven que nos ve Sí Nos está viendo No tiene ni idea Ahora es paso Ahora es todo paso Y eso te lo golpetea muy bien Te digo Sí, un buen golpeteo Y lo golpeteas y como que le das un golpeteo Pero empujás Como una empujadita Mirá como cambió la situación Sí, como cambió la situación Es como una especie Pasaste de un archipiélago A allá a un continente ¿Viste? Ya tenés más superficie acá La gente detrás de cámara dice Pobrecita No está bien La gente no está bien No está bien Lo peor es que tenemos un programa al aire Donde nos ve gente Sí Es raro eso Es raro Yo pensé que es interno esto Increíble La gente hace la receta Te dice ¿Cómo atendieron la receta? No sabes Preguntan Muy bien No, no, no Estaba prestando atención realmente Estaba prestando atención Gracias Todo lo contrario a lo que hacemos nosotros Sí, todo lo contrario ¿Te pimenteó? Pimenteó Yo acá le puse sal del lado Del cual voy a costar la carne primero ¿Bien? Ah, bien, bien, bien Es un gran tip que aprendí Y mi amigo Guillermo Busqueazo Lo mandamos con un beso Ah, de un beso Eso no vino Capaz que Sí, capaz que lo vemos Esto no vino Esto es aceite Esto es aceite ¿Dónde? Al ponerle sal La carne Va a empezar a salir Los juguitos de la carne Sí Y va a hacer que el primer sellado Quede un poquito más dorado Bien Está bueno eso Genial, me gusta Tengo la sartén La chapita bien caliente Y voy a empezar a costar estos lomitos Cocción súper recontra rápida Esto, chicos No me seques el No me seques el lomo No me seques el lomo Por favor Se te va a quedar hervido Te cuento lo que me gusta hacer Con el jamón y el queso A ver ¿Qué te gusta? Feta de jamón entera La dorás un poquito Doble feta de queso La empalmo ahí Tuki Tuki Le hago un sanguchazo Ah, no Muy bien Y ahí La haces la vuelta acá Muy buen tip, chicos Y esto te queda Para el sanguchito de lujo Bueno, chicos ¿Qué vas a hacer? ¿Es lo que hay? Es lo que hay Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Querés que hagamos un huequito Y le tiramos unos huevos? Tenemos dos maneras de hacerlo O le haces un revueltito Me gusta eso, eh O le hacemos un revueltito acá Vamos a revueltir Vamos Pero el revueltito Capaz que lo tenemos que hacer aparte Y echarlo, ¿no? O no, bueno Lo hacemos acá directo No, lo hacemos acá No, lo hacemos acá Sí, no hicimos nada Que haga un revueltito este Ahí, revolve, revolve Revolve La verdad que esa plancha Está muy tentadora, che Chicos, es todo lo que está bien Ahí va Yo le agregaría un poquito de sal Pimienta a esto Un huevito Un revoltingo Ahí Jugosito lo sacaría Este huevito, eh Ah, le sacamos jugoso Sí, sí, sí Saquemos los jugositos Lo saco, lo saco, lo saco Mirá que bueno Te armo, te armo, te armo, loco Lo saco, lo saco Vamos, vamos, vamos Saca el huevo Lo saco Ahí a... Más madera, eh Te digo, te clavas un... Mirá que hermosa torre de lomito Mi hermano está acá Sí, sí, sí Está muy lindo eso Gran tip en la torre de lomito ¿Viste? Está buena esa técnica Es que, ¿sabés qué? Yo te cuento Yo tenía una... Vendía en un kiosquito Que tenía ¿Qué no hiciste? Conocemos esa historia Sería la pregunta, ¿no? ¿Qué no hiciste? Claro, ¿qué no hiciste en la vida? ¿Y era el lomito, Jimé? Lomito, hamburguesa Te vendía todo yo En dólares lo vendía Bueno Porque en ese momento Era el uno a uno Ah, bueno, bueno Bien, entonces Estabas dulce Obvio, obvio Te sacudía Claro En verdes Y tenía... Viste que por ahí Termina... Era porque era un partido de polo ¿Verdad? Ay, sorry Ah, ordín Pero no era Acabala, carajo Cerra el pico de una vez Te voy a agarrar el pico a vos Te voy a agarrar con la pinza a vos, loco No, loco, 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 loco Bueno, y entonces Como terminaba el partido Y entonces tenía que aguantar Los lomitos que no se me sequen Claro, claro Se los iba apilando Y ahí los dejaba Y los iba... De abajo se te quemaba un poco capaz Pero ese lo ponía doble Claro, siempre tenés un truquito Sí ¿Armamos? Sí, armá Vamos Yo te hago los pancitos estos Que están como... Un poquito de mayonesa siempre, ¿no? Sí, para mí sí Sí, estos panes me interesan igual, ¿eh? Pan sin león Te voy a apagar la plancha Perdón que me meto Dale No, ahora paga un poco Tená otros más, coquitos No pudiste más Venga, vení, Marielita Ven acá, ven acá Súper seno Dale Eso, huevitos te digo Un poquito de quilombo sin romper nada, ¿eh? Sí, sí Sí, claro, claro Qué condutente el pancito Un lindo pancito Lechuga y tomate siempre, por favor Sí ¿Hay un orden para armar esos sanguchitos? Sí O como venga Es muy buena tu pregunta Es muy buena la pregunta Base de lechuga y tomate Para mí es clave Sí Una base de lechuga y tomate Sí Y después va la carne Ajá ¿Cuántos lomitos decimos por sanguches? Dos Y dos Dos lojitas de esto o tres Si le vamos a clavar dos lucas 500 Le ponemos... O tres, te digo Capaz que tres, ¿eh? No, no ¿Quién dice? Ahí Tres es un montón Es un montón ahí Claro Bueno, está bien Para acá, sí Ahí, te la dejo acá yo Porque voy a arrancar con... Fíjate que Laura Ah, bueno, me toco un ratito Vamos a hacer este pan de lomitos fácil Para la chica que no tiene ganas de trabajar, ¿vio? Que no tiene ganas de esperar el tiempo Viste que uno no tiene tiempo para nada ahora Somos chicas así como muy ocupadas Chicas exprés Chicos exprés también Chicos exprés Todos Somos todos, Lico Somos todos Vamos a poner acá Vamos a hacer... Tengo acá 500 gramos Estoy haciendo la mitad de lo que dice la receta, Colo ¿Está bien? La mitad A ver Perfecto Sí, la mitad Tenemos harina leudante Pero a la harina leudante le vamos a agregar un poquito más de polvo para hornear ¿Tenemos polvito para hornear? ¿Un poco más? Polvo para hornear Voy a agregar sal y le voy a agregar polvo para hornear Bien Tenemos una medio kilo de harina leudante Y le vamos a agregar aproximadamente una cucharadita de la té Té polvo para hornear Ah, ok Tengo acá aceite Le vamos a poner a esto más o menos 100 centímetros cúbicos de aceite ¿Cómo te lo vas a la receta? Muy bien Le voy a poner una pizquita de azúcar Una pizquita Sí, me encanta De azúcar apenitas Un toquecito como para darle un piste que el pan de lomito es medio dulzón Tiene que ser dulzón Tiene que ser un toquecito dulzón Acá tenemos Ahí está Le vamos a poner acá una cucharadita de polvo para hornear No tengo cucharadita, no importa Un tenedorcito Medio tenedorcito Medio tenedorada Le vamos a poner Tengo acá agua Más o menos 125 centímetros cúbicos ¿Tiene estar tibia o agua tempeh? No, agua de la canilla, la que quieras Y acá sí Vamos, arrancó el carnal ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda el que quieras! No, no Le vamos a poner soda Si quieren Si quieren, le agregan soda Si no tienen en casa ¡Ay, el sodero de mi vida! ¿Qué le aporta la sodita? La soda le va a agregar como el gas que le da a la levadura Pero si no tenés soda en tu casa ¿Sabés por qué lo vas a reemplazar? ¿Con qué? Por agua y una mini cucharadita de bicarbonato ¡Qué bárbaro! ¿Bicarbonato lo usamos en todo? Para todo ¡Agua! Ahí está Agua ¿Vos decime si te echas agua? El agua la vamos viendo O la soda la vamos viendo A medida que vamos formando la masa Si ven que tiene que quedar una masa bien tiernita Bien tiernita Le voy a agregar una chorrada ¿De soda o de agua? Sí, un sodero Una sodera Un sodelier ¿Ahí? ¿Cómo vas? No, a ver, ahí vamos, ¿eh? Vamos viendo Ahí está, para mí está perfecto ya, ¿eh? Y si me paso hidratación, ¿qué le pongo? Más harina Más harina No pasa nada Sí, sí, sí No le pasa absolutamente nada Mirá, queda así blandita Tiernita Eso sí, no tiene que quedar una masa dura Es fundamental que quede así como muy blandita Porque esto tiene que crecer en el horno Y te vas a armar lo que quieras Estos pancitos te sirven para hacer lo que quieras No hay que amasarla mucho Porque justamente lo que yo necesito Es que todo el gas que yo le generé Con el polo para hornear La soda o el bicarbonato Tienen que quedar adentro Si yo lo amaso Lo que va a pasar Es que se me va a ir ese gas Otra cosa fundamental No la puedo hacer De un día para el otro Porque todo el gas que generé Se me va a ir Claro Entonces esta es una masa para hacer Y hacerla en el momento Ahí está Se fue el gas Ya se fue Ah, la tiraste directo Eso fue después del locro Vamos acá, mirá Vamos a estirar Y cada uno después corta los lomitos como quiere Yo voy a hacer Vamos a estirar así Y la voy a cortar con esto Vamos a cortar así como unos bollitos Que fácil la vas a che Es facilísima Y queda muy buena Solamente lo que tenés que tener cuidado Es la cocción en el horno Vamos a hacer como unos bollitos Porque se pueden secar estos panes Entonces lo que hay que hacer Es una cocción fuerte De un horno fuerte Solamente un ratito Vamos a hacer como una especie de bollito Y los vamos a estirar Así medio rústicos Ah, muy finito Sí, me gusta Así, ahí está ¿Se puede saborizar? También A veces le pones No sé, chichurri Vamos a poner un poquito de manteca, cacao, aceite Acá tenemos Sí, claro Con gusto No, primero le vamos a poner Ese es huevo Dale, dale Pan en huevado va a ser Vamos a poner los pancitos así Esto crece al doble Le ponemos un poquitito de huevo Con un poquito de agua No solo huevo, eh Se le hace como una película ¡Qué pancita! Ay, mirá que linda zapatillita que te hice Chicos, qué linda zapatillita Me gusta Mucho más prolijita ¿Las tengo que poner separaditas? Separaditas se pegan un poquitito O sea, crecen un poquito Pero no mucho Así que esto se va a ir a un horno fuerte 200 grados Aproximadamente 10 minutos ¡Ah! No más Es fácil No, no, es facilísimo Y a medida que vas a ver Que va pasando el tiempo Se va como ablandando ¿Ves? Mirá, acá se ve Todo el gas como que se... Ah, empieza a levantar ¿Ves? Qué rápido El gas que se genera Esto, esto, si vos lo... ¿Ves cómo está? Ahí va Todas esas burbujitas que generó Esto, si vos lo dejas Te queda como una especie de... Nada, zapatilla... Alpargata, alpargata No crece más O sea, que no... Esto se hace en el momento Es el pancito que se hace en el momento Podés hacer también pancitos más chiquititos para lomo Podés hacer así como un bollito Igual que si hicieras un tipo... Una figacita de manteca Claro La podés hacer así chiquititas también Para hamburguesa redondo ¿Me sirve eso o no? Sí Guarda Lo que pasa es que para hamburguesa Va a quedar para ir un poquito más seco Yo te diría así Esto es un pan que es para hacerlo en el momento No es un pan para guardar Es un pan que se hace en el momento Ah, y se come en el momento Exactamente ¿Me voy al horno? Ahí, te llevo Horno Ahí está Esto es para cuando en casa no tenés pan Y decís, bueno Este... Vamos a hacer unos pancitos acá Porque esto quiero mostrarlo Porque la gente en casa lo va a querer ver Cómo salen del horno Porque está buenísimo Ahora que el pan está caro Que por ahí decís Uy, no tengo pan en casa No tengo levadura Entonces vamos a hacer estos pancitos así Sin levadura que están buenísimos Profe Sí, dígame La pregunta Dígame Y si quiere usar un poquito de harina integral ¿Usted qué recomienda? Polvo para hornear Más polvo para hornear Y si, si, soda Y si querés ponerle también una pizquita de bicarbonato El bicarbonato hace como el efecto de la levadura Hace como un efecto soda Bien Entonces eso, polvo para hornear Más bicarbonato Te va a quedar como un pancito Un poquito más diviano Bien Siempre la harina leudante Es como más toscona ¿Viste? Te queda más secolarda Pero bueno Lo que podés hacer también Es agregarle un poquito más de aceite Siempre todo lo que son Harinas integrales Absorben mucho líquido Entonces por eso a veces Que queda mucho más seco el pan Entonces lo que hay que hacer Es agregarle un poquitito más de grasa Materia grasa Materia grasa O sea que en vez de ponerle 100 centímetros cúbicos A medio kilo Le agregás un poquito de 125 Ponele aproximadamente ¡Ah! ¡Qué pebetón! Mirá que lindo pebetito Es como un pebetito Chicos Es un pebetito Ella tiene otra imaginación Porque me dice ¿Qué forma rara? No, mirá No, es un pebetito Chicos, está muy bien Le hacemos un corte en el medio Vale, me encanta Sí La boca, mirá Las semillitas Parece como si hubiese leudado esto Mirá como se abre Es que sí Por eso es que hay que hacerla en el momento Porque es que Aprovechar el gas Exactamente Hay que aprovechar el gas que tiene rápidamente Porque si no esto después se va Así que hagan la masa Y lo cocinan en el momento Ahora van a ver lo lindo que queda Vamos a la receta Así podemos sanitar Muy bien Sí, cómo no Para este show de lomito Con pan lomitero Vas a necesitar Un lomo Jamón Y queso Huevo Cantidad necesaria Lechuga y tomate Cantidad necesaria Mayonesa Cantidad necesaria Para el pan de lomito express Necesitas Un kilo de harina leudante 10 centímetros cúbicos de aceite Y no más 250 centímetros cúbicos de agua 250 centímetros cúbicos de soda 3 cucharadas de azúcar Huevo más leche Para pintar el pan Y mucho amor Mucho amor, ¿no? Lo tenemos